¡Hola! ¿Qué tal, pingüinos? Aquí Pingüin. El día de hoy fuera de Club Pingüin porque vamos a probar hacer una nueva serie. Les comenté en el video de la fiesta de navidad de Club Pingüin que mi intención era traer un poco de más variedad al canal y para hacer eso lo que tengo pensado es empezar una nueva serie, una nueva serie de un juego que sea distinto a Club Pingüin. Como les mencioné, está todo en el video anterior. El cambio obviamente no sacrifica los videos de Club Pingüin, sino añade más contenido al canal para poder traerles cosas en los intervalos de tiempo en los cuales no hay muchos videos nuevos que hacer sobre Club Pingüin. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen de lo que discutí en el video de la fiesta de navidad. Si no lo vieron, probablemente, si me acuerdo, les dejaré el link en la descripción para que lo vean. Entonces, bueno, mientras les voy platicando un poco exactamente qué es lo que pretendo hacer con esta serie, voy a ir avanzando y consiguiendo algo de recursos porque el día es corto en Minecraft y no queremos que llegue la noche sin que tengamos un hogar. Entonces, bueno, principalmente mi intención es hacer una serie de Minecraft nueva. Algunos recordarán que yo ya había empezado una serie de Minecraft llamada Pingüin entra Minecraft, en la cual estábamos usando Minecraft 1.8 y pues fue la serie que más me pidieron que querían que regresara. Desafortunadamente no la pude terminar, entonces se quedó a medias, ya tenía yo mi casa, teníamos varias cosas y pues no la pude acabar, pero con la llegada de 1.9 que de hecho todavía no llega, yo lo sé, no me vayan a criticar tanto por eso, pero las versiones betas o los snapshots de la 1.9 ya me parece que están bastante estables como para que podamos empezar la serie de una vez en el 1.9 y cuando salga la versión oficial no tener ningún problema con esa versión y tener nuestro juego igual de limpio. Eso por lo menos es mi intención, espero que de verdad no nos encontremos con muchos problemas al no ser la versión definitiva de Minecraft. Y bueno, pues el chiste va a ser empezar esta otra serie de supervivencia en la cual tengamos más contenido, más videos, posiblemente me esté ayudando mi hermano en esta serie. Ahorita no está conmigo, pero la idea es que se una eventualmente y me ayude a construir este mundo. Ahora, también me gustaría saber exactamente qué es lo que quieren ver en los comentarios. Aquellos que recuerden ya mi primera serie de Minecraft, pues posiblemente me podrán decir qué les gustó, qué no les gustó, para que podamos mejorar y tengamos una todavía mejor serie de Minecraft. Y yo sé que una clásica serie de supervivencia se puede, en especial para ustedes que llevan ya viendo videos de Minecraft un rato, una serie de supervivencia puede llegar a ser algo aburrida, entonces el chiste es que lo hagamos lo más interesante posible y para eso necesito que me digan qué es lo que quieren ver. Ok, creo que eso cubre la mayoría de los avisos, espero que sí. Si me voy acordando de algún otro aviso, les iré avisando conforme sigamos en la serie, pero por lo pronto tenemos que conseguir un lugar donde vivir. Ahora, este mundo es nuevo, no tengo todavía idea de dónde podamos vivir y tendría que empezar a pensarlo. ¿Por qué debe ser ya como mediodía o algo así? Vamos a ver por acá arriba qué hay. También debería matar alguna de estas cosas, porque no tengo comida. Bueno, eso ya lo veremos en un momento. Ok, este lugar parece bastante agradable. Yo creo que voy a hacer aquí mi primer escondite. ¿Qué les parece justo aquí, hacia esta montaña? A mí me parece que es una buena idea y podemos empezar con eso. Voy a quitar un poco los bloques de alrededor para dejar una única entrada. Esta va a ser nuestra entrada a el escondite y hay que conseguir algo de carbón urgentemente. ¡Uy! Afortunadamente, aquí tenemos. Para hacer antorchas y no morir en la oscuridad. En el peor de los casos pudimos haber hecho... Nunca me acuerdo el nombre, pero ese carbón que sale de quemar algo de madera. Pero bueno, qué mejor que conseguir un poco de carbón natural, así que es lo que vamos a utilizar. Ahora, estas escenas en las que estoy minando espacios grandes, posiblemente las corte en el video. No sé exactamente si esta en particular la voy a cortar, porque es muy poquito lo que tenemos que minar. Pero eventualmente, cuando empecemos a hacer proyectos más grandes y requieran de minar grandes cantidades de espacio, posiblemente las corte en el video para que no les sea tan aburrido. También podrían decirme qué tanto las quieren ver. Si de verdad tienen muchas ganas de verlas, las dejo, pero yo imagino que no. Así que inicialmente, mi opinión es quitar la mayoría de ellas. Por lo pronto vamos a conseguir este carbón que tengo que empezar a hacer antorchas e iluminar este lugar. Por suerte, me tocó bastante carbón ahorita. No está nada mal esto. Y con esto vamos a tener para sobrevivir nuestra primera noche y más. Ok, ya casi lo logramos. Y creo que voy a dejar esto aquí y voy a hacerme un pico de piedra que aguante un poco más que este de madera, que está a punto de romperse. Y voy a devolver aquí la tierra. Solamente tengo esto invertido. Lo voy a cambiar. Aquí tenemos un poco más de carbón. Creo que ya fue el último. Y vamos a acabar de tirar esta pared. Creo que tengo suficiente madera para empezar a hacerme una puerta y evitar que tengamos visitas no deseadas en nuestro primer escondite. Entonces, es lo primero que voy a hacer. Vamos a conseguir. Ok, me hace falta un poco de estos. Ajá, todos. Y vamos a hacer la puerta. De hecho, nos dan tres puertas. No está nada mal. Ok, vamos a poner la puerta. ¿Dónde será? Bueno, ahí, ¿no? Sí, yo creo que es una buena idea. Ok, ahora creo que nos sobró algo de tiempo y lo ideal sería que consiguiéramos algo de comida. O sea, voy a hacerme una espada, aunque sea de piedra, para ir a cazar algún animal que se ofrezca a hacer mi alimento del día de hoy. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Y debería empezar a plantar algo de trigo. Bueno, antes tengo que ir a conseguir algo. Allá hay una oveja, creo. ¡Ay, una vaca! ¡Excelente! Amiga. ¡Ups! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No quiero que te duela! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Cuánto me dio? ¿Solo uno? Debe haber otra por aquí. Ok, hay otra allá arriba, pero yo no estoy seguro de que quiera matar a todas mis vacas. Y parece que hay bastantes ovejas, entonces posiblemente acabe con un par de ellas. ¡No, no, no! ¡Ven acá, ven acá! No quiero que te duela. Ok, ahí hay algo raro. Me dejó. Ok, dos. Dos corderos crudos. Ah, es que ya cambió la mecánica de ataque en Minecraft, ¿no? En el 1.9. Todavía no estoy seguro exactamente de cómo cambió, pero sé que cambió un poco la mecánica de atacar y defenderse en Minecraft. Entonces, vamos a tener que probar eso más adelante cuando sigamos la serie. Ok, con esto basta. Cinco es más que suficiente para sobrevivir. Vamos a regresar a nuestro escondite y lo ideal... ¿Qué es eso? ¿Es un conejo? Es un conejito. Lo ideal sería plantar un poco de... ¿Qué? Ah, claro. De este lado. Ups. Por último, y antes de que anochezca, me gustaría plantar las tres semillas que conseguí... Junto a esta... Ok, fueron cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y posiblemente salga a conseguir un poco más de esto después porque... El trigo va a ser completamente esencial para que sobrevivamos en este mundo. Ok. Tres más es bastante bueno y se me está haciendo de noche, así que no quiero morir. Uno, dos y tres. Listo. Vamos adentro. De aquí. Y debería yo empezar a hacerme una torcha. O algunas antorchas. Aquí tengo varias. Con esto iluminamos el interior. Y voy a poner unas en los alrededores. Para que no vaya a parecer un creeper en la noche y acabe conmigo. Ok, entonces este fue nuestro primer día en Minecraft. Llegamos a conseguir un escondite. Tenemos carbón. Ya tenemos trigo plantado. Y no creo que vayamos nada mal. Para esta serie planeo irme un poco más rápido de lo que me fui en Pingui entre Minecraft. Voy a acelerar un poco el proceso de conseguir recursos. Que antes era como pues todo, a la mayoría de ello en cámara. Y bueno, ahora quiero que sea un poco más... Pues digamos rápido. Menos lento, menos tedioso, por así decirlo. No encuentro exactamente la palabra. Pero bueno, esa es mi intención. Debía haber... Ah, si tengo suficiente lana. Puedo incluso hacerme una cama. Vamos a ver, necesito un poco más de esto. Creo que con eso basta. Justamente tengo tres de lana. Y una cama. Podemos acelerar la noche. Vamos a dormir. ¡Excelente! Y todavía no acaba de... Bueno, podemos ir comiendo algo de este cordero. Delicioso que tenemos aquí. Otro igual. ¡Excelente! Vamos a ver qué tal va el trigo. ¡Uy! Esto está un poco peligroso. Definitivamente debo tapar eso. Y que no haya... Criaturas malvadas por aquí. Porque no tengo nada de armadura aún. Aunque sí, ahí hay un esqueleto sucio. ¿Intento acabar con él? ¿Cuánto tiempo me tomará? No sé. Bueno, si no me hace nada, lo voy a dejar vivir. Si me dispara, va a ser el peor error que pudo haber cometido ese pobre esqueleto. Mientras, vamos a intentar conseguir un poco más de... De trigo. Para no tener que estar matando tantos animales. Cuando nos pegue el hambre... Vamos a conseguir todo el que podamos. ¡Ups! Salió otro conejillo por ahí. ¿Y vamos, vamos, solo dos? No, queremos más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No va tan mal esto. Ok. Once de trigo. ¿Saben qué podríamos incluso hacer? Ir a matar ese esqueleto, conseguir huesos y acelerar el crecimiento de mi trigo. Eso podría ser una idea. No lo sé. Y dejar las vacas que hay en los alrededores para cuando tengamos alguna granja o algún otro lugar donde podamos criar a estas criaturas. Entonces, vamos a ir mientras plantando este trigo aquí. Ajá. Vamos bien. Eso me gusta. Probablemente podamos construir sobre todo esto. Eventualmente. Creo que vamos, creo que vamos. Probablemente el siguiente paso debería ser... Hacerme un cofre, definitivamente. Y empezar a guardar todo lo que no necesito. Porque eventualmente... Pronto... Debo bajar a conseguir recursos. Puedo ir guardando todo esto que no me sirve por el momento. Debería plantar esto. Los voy a plantar justo aquí afuera. Ajá. Ahí. Y ahí. Y también sería buena idea conseguir un poco más de madera. Eso no tengo tanta. Y una buena reserva de madera es esencial en todo el mundo de Minecraft. Entonces es lo que vamos a hacer en este instante. Aunque para este momento ya debía haberme hecho alguna mejor hacha que la de madera que sigo usando. Pero... Oh, retrasé todos mis logros. Apenas conseguí el de... Consiguiendo madera. Y... Ah... Todos los demás que ya hice como actualizar... Ah, no me acuerdo. Cuando decía una... Una herramienta de piedra. Tendré que repetirlos para... Eh... Conseguirlos. No sé si sepan de lo que estoy hablando. Creo que no fui el más claro del momento. Pero no importa. Tenemos ya todavía... Esperen. ¿Se está haciendo de noche o soy yo? ¿Por dónde entra y sale el sol? Ah, no. Todavía tenemos... Mediodía casi. Y con esta madera. Todavía no tengo idea de qué voy a hacer. Pero... Siempre es bueno tener madera de sobra. Y puedo ir plantando algunos retoños. Para no quedarnos sin árboles. No solo en Minecraft, sino en el mundo. Eso debe ser una lección de vida. Ok. Aquí tengo otros árboles que posiblemente... Plante de una vez. Porque si no, luego estoy seguro que lo olvidaré. Y... Es bastante bueno tener árboles en los alrededores. Así como el trigo. Ok. Bueno, creo que ya estoy hablando demasiado el día de hoy. Vamos a dejar estas... Cosas de trigo. Digo, semillas de trigo. Por aquí. No son tantas, pero... Deben bastar. Por el momento voy a hacerme... Algunas antorchas extra que tengo todavía muy pocas. Vamos a llevar esto, esto... Y que me dé todas las que pueda hacer. Dieciséis antorchas. Es un buen comienzo. Y las voy a usar, yo creo... Para... Iniciar mi excavación. Lo que suelo hacer cuando empiezo un mundo de Minecraft es... Empezar a excavar a partir de mi primer escondite. Hacia abajo. Que... Se traduciría a empezar un agujero de aquí. En adelante. Eso es lo que suelo hacer. Yo no sé si es... La mejor idea. Si es una mala idea. Pero es lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces... Posiblemente empiece... Mi pequeño túnel para conseguir algo de hierro. Y... Posiblemente... De hecho... No posiblemente. Definitivamente voy a... Voy a pausar aquí el video. Para que no tengan que ver... Toda mi sesión de... De minas. Si encuentro algo interesante. Obviamente voy a volver a grabar. Y... Les informaré enseguida. Oh... Vaya que fracaso de primer túnel. No me fijé ni a qué nivel llegué. Llegué hasta que duró mi primer pico. No encontré nada interesante. Pero pensé que sería un buen momento para terminar el capítulo del día de hoy. Pues sí. Llegamos al primer día. Lo sobrevivimos. Empezamos nuestra... Pues cosecha de trigo. Y el primer túnel hacia las minas. Me parece que es un buen comienzo para esta nueva serie. Como les digo quiero hacerlo un poco más dinámica y que no sea tan tedioso como podría llegar a ser una serie de supervivencia clásica de Minecraft sin mods. Así que pues me gustaría saber qué opinan en los comentarios sobre la serie, sobre este episodio en particular, sobre Minecraft 1.9 y sus vacaciones si quieren. Entonces bueno, si les gustó también, como es una nueva serie, apreciaría mucho que hagan clic en me gusta. Eso me ayuda mucho a saber qué tanto está funcionando esta serie y qué les está gustando y qué no les está gustando. Entonces bueno, para este primer video apreciaría mucho que me dejaran un me gusta en el video. Si es que les gustó, obviamente. Entonces bueno, creo que llegó la hora de despedirse. Para más contenido no olviden estar suscritos al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.